conversaciones que simplifican lo complejo ya estamos de vuelta con Tomás ha sido un bloque muy interesante la verdad es que una verdadera cátedra en hidrógeno así que muy agradecidos Tomás me gustaría consultarte acerca de bueno del proyecto que tienen ustedes y aparte de dónde más se puede usar el hidrógeno verde o sea si me pudieras nombrar específicamente hacia dónde va va apuntado cuál es su consumidor sin problema Katherine bueno nosotros en Main Street estamos desarrollando varios proyectos de hidrógeno verde y de sus derivados principalmente amoníaco y otro a nivel mundial ya nosotros vemos aquí desde Chile la región Latinoamérica y estamos desarrollando principalmente un proyecto grande como mencionaba antes para para la exportación principalmente de amoníaco verde aparte de eso tenemos otros proyectos más pequeños con un plazo de entrega un poco más acotado en los que estamos trabajando y que probablemente estén relacionados ya a hidrógeno y a una demanda un poco más local yendo un poco a lo que me consultaba de las aplicaciones del hidrógeno creo que están hoy en día la industria ya está desarrollada en lo que es el uso y la demanda tradicional del hidrógeno que es lo que comentaba previamente que está la industria petroquímica la agricultura para la fabricación de fertilizantes que mencionábamos la industria del plástico la siderúrgica que de hecho en Chile se utiliza para la fabricación de acero utiliza y después están los nuevos y potenciales de uso relacionados a la generación de energía que sea térmica o eléctrica en un montón de rubros que son intensivos en en la generación y en el uso de calor creo yo ahí está papel cemento minería o sea dentro de Chile hay un montón de rubros que lentamente ya lo están viendo y que están pensando en en virar y tratar de buscar la posibilidad de entrar a tratar de hacer su matriz de consumo más verde a través del hidrógeno y ahí después también por último está la industria del transporte yo honestamente creo que donde se ve más competitividad del hidrógeno es principalmente al menos en un comienzo es en la industria más pesada del transporte ya sea la marítima la aviación de hecho hay varios modelos de aeronáutica que se están desarrollando ya en hidrógeno y en otros combustibles derivados también y también bueno también a nivel terrestre ferroviario y de maquinaria pesada creo que eso son las aplicaciones principales de la academia el tema que yo veo bien fuerte dentro de Chile es el tema de las condiciones que tenemos como país no solamente para el tema de la demanda sino que para la oferta que es donde de hecho donde nuestra empresa mainstream está súper fuerte enfocada de que la generación y transformarnos en un país exportador de hidrógeno a gran escala ¿ya? yo veo que hay la leal de la ex hay algunas disculpa que te interrumpa pero lo ves como una como una visión efectivamente de Chile ¿qué condiciones tiene Chile tan pequeño tan al sur tan austral? ¿cuál es la condición competitiva comparativa frente a la región o a otros países o a polos como tú mencionas que hacen que efectivamente Chile pueda ser un exportador de energía o de hidrógeno verde? Sí mira yo lo veo también porque tengo la suerte de estar dentro de mainstream involucrado con una oficina central que ve varias regiones varias latitudes y varias zonas donde finalmente estamos viendo un pool de proyectos a nivel mundial entonces ahí tú ves las ventajas de cada localización y uno como chileno y estando a cargo acá evalúa cuáles son las posibilidades dentro de dentro de los otros países y claramente la posición de Chile con los recursos que tenemos es sumamente ventajosa independiente de que estamos muy lejos de muchas zonas de consumo tenemos un recurso que es el mejor recurso a nivel solar por ejemplo a nivel del mundo y también tenemos un recurso ólico que es de los mejores del mundo en cuanto a factores de planta sobre todo en el sur del país en la región de la Patagonia entonces claramente estamos en una muy buena posición para entrar a competir con países mucho más grandes y mucho mejor posicionados quizás en otras industrias para eso tenemos desafíos tremendos creo yo pero sí o sí somos un país que está muy bien posicionado para posicionarnos dentro de la cadena de creación de valor del hidrógeno y bueno quizás agregar un poquito Alexis perdona que eso ya se está dando o sea tú ves no solamente a nivel privado sino que a nivel política nacional ya se está generando hace ya varios años tuvimos con Mainstream la oportunidad de estar en Rotterdam en la cumbre anual de hidrógeno hace un poco más de un mes y ves como el nombre de Chile aparece prácticamente en todos lados o sea estamos y eso ha sido un trabajo tanto a nivel privado como a nivel público entonces y eso se ve hasta el día de hoy con las autoridades y con el cambio de gobierno que sigue de la misma manera que como estaba antes y el incentivo es súper fuerte a generar la regulación a generar el ecosistema necesario para que esta industria logre un desarrollo sostenible logre un desarrollo armónico dentro del país y se posiciona a nivel global yo creo que es clave y sobre todo viniendo de una empresa renovable de energía el rubro de la energía y si ustedes están bastante involucrados es un rubro donde se ve mucha competencia y es normal por el hecho de que tú compites por entrar un proyecto en un punto y si tú entraste probablemente el otro no puede entrar entonces hay una competitividad muy fuerte pero si estamos hablando de Chile como un país para la exportación de hidrógeno de amoníaco de imézano o de cualquier otro issue no estamos compitiendo entre nosotros estamos compitiendo contra países que están tratando de hacer lo mismo que nosotros estamos compitiendo contra una Australia contra un Sudáfrica un Norte África un Medio Oriente un montón de zonas que tienen condiciones muy buenas también y que al final van a tratar de abarcar la mayor cantidad del pedazo del mercado que sin duda de aquí al 2050 va a ser bastante grande bien interesante algo algo posaste de los desafíos que tenemos a nivel a nivel global y a nivel a nivel de país y puntualmente que tú ves efectivamente esta esta participación pública privada incluso la academia ves iniciativas a nivel de país que estén efectivamente en esa en esa línea que nos falta siempre siempre faltan cosas ¿cierto? siempre esto la realidad es mucho más es más rápida nos ha enseñado la historia ¿cierto? que esto evoluciona mucho más rápido de lo que es posible políticas públicas y ese tipo de cosas pero ¿cuáles son los desafíos que ves tú a corto y largo plazo? yo creo que los desafíos son tremendos en 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 todo sentido a nivel técnico tienes desafío muy grande por ejemplo yendo yendo una una fábrica de electrolizadores va y habla hoy en día con el fabricante con el licenciante que produce el electrolizador y tú le dices quiero no sé cuánto y se habla hoy en día de gigas de electrolizadores y y la empresa está escucha me dice estoy año en luz de eso o sea la presión que va a haber sobre el los fabricantes va a ser tremenda en los próximos años lo mismo pasa con con las tecnologías que están en desarrollo que todavía no mi visión siendo alguien que tampoco lleva tanto tanto tiempo en el rubro tú ves que es bastante temprano el desarrollo de las tecnologías de almacenamiento a gran escala que probablemente se necesitan para qué hablar de transporte también a nivel técnico todavía el tema de la de la intermitencia de la energía renovable y cómo ser capaz de de compensar esas intermitencias es un desafío no menor creo que después creo que otro desafío sobre todo en estas etapas de desarrollo pero en toda la cadena es el desafío socioambiental o sea tú estás hablando de poner un proyecto de hidrógeno verde y flamear la bandera de el futuro de la energía limpia y todo pero al final igual estamos hablando de proyectos gigantescos que por mucho que tú los pongas en la mitad del desierto generan impactos súper importantes entonces hay que hacer un trabajo muy profundo a nivel ambiental a nivel social con las comunidades con muchas entidades entonces hay que hay que trabajar muchísimo y son varios años los que hay que estar trabajando para ver la mejor forma la manera de generar un aporte y un vínculo para que para que la industria sea bien vista y no no nos transformemos de hecho una visión que es a nivel de empresas no transformarnos en una nueva minería con la visión de la minería sin tener nada en contra de la minería pero siempre la minería ha sido vista como sobre todo en países como el nuestro que genera un daño para exportar un bien hacia el mundo desarrollado entonces es importante que nos enfoquemos desde un principio en que el valor agregado lo estemos dejando tanto en el país que se genera el producto como también el producto que se está generando y se está exportando fuera y que probablemente sea utilizado en países con con un consumo energético muchísimo mayor que el nuestro no de todas maneras eso ah perdona solamente con algunos de los desafíos otros desafíos yo creo que uno de los principales y con los que hay que trabajar y se está trabajando ahí yo destaco mucho la el rol que ha jugado en Chile en los últimos años la asociación de hidrógeno de trabajar de la mano con con las autoridades con por el marco regulatorio que en Chile hoy en día está bastante avanzado muy cercano no no diría muy cercano pero en ningún país está 100% definido el tema y por lo tanto se está avanzando en el marco regulatorio no solamente a nivel de las tecnologías del manejo del hidrógeno y del amoníaco como combustible sino que también hay que ofrecer un marco institucional bastante importante porque estamos hablando de proyectos muy grandes con una con una inversión gigantesca y que bueno existen proyectos por ejemplo mineros con inversiones muy similares pero pero el problema es que esta tecnología prácticamente no ha sido probada en ningún lado o sea estos proyectos y la escala de la que se habla para este tipo de proyectos no existe en ninguna parte del mundo y en todos lados se está desarrollando en paralelo entonces hay desafíos tanto regulatorios y normativos como también financieros creo yo y lo positivo que yo veo de todos estos desafíos que son gigantescos es que todos los actores involucrados en la cadena que acabo de mencionar parecen estar súper alineados o sea está todo el mundo alineado y llega uno llega a pensar que es demasiado el alineamiento pero lo bueno es que es así o sea que todo el mundo quiere ir y todo el mundo está yendo en la misma dirección entonces se genera un círculo virtuoso creo yo para que esto finalmente termine saliendo como todos esperamos que salga sí me gustaría agregar a eso también lo que va relacionado con la academia hoy en día se están impartiendo diplomados cursos gran cantidad hay mucha información y hay muchas maneras de aprender acerca del hidrógeno verde y en ese sentido se ha preocupado bastante de la capacitación de que dado que vamos para allá haya gente capaz de enfrentar estos desafíos eso lo veo como muy muy importante muy de acuerdo con eso o sea el el capital humano que se ha creado en los últimos años en el país yo creo que es súper fuerte y la gente está muy entusiasmada con el tema y ya está estudiando muchísimo o sea uno ve los cursos de los diplomados que hoy en día se imparten en un montón de universidades están todos llenos y la gente está muy ansiosa de querer aprender de saber más de la tecnología entonces sí yo estoy muy de acuerdo con eso y y se ve eso tanto en el lado privado que es fundamental ya porque son los que al final estamos desarrollando el tema pero también se ve muy fuerte en el lado público también donde tú ves y que al final es una parte sumamente importante sobre todo al nivel de del desarrollo de las aprobaciones de las revisiones que se tienen que hacer o sea al final uno puede desarrollar un proyecto de hidrógeno verde muy lindo y muy bueno pero pero las aprobaciones y todo está sujeto a que la institucionalidad y los entes públicos revisen y estén de acuerdo con lo que tú estás planteando entonces tú ves un interés muy fuerte del área público-técnica por aprender rápidamente qué es lo que se viene y yo creo que eso va a ser vital a la hora de de tener este tipo de proyectos en en etapas más avanzadas para para poder hacer un acelerar el proceso y y que no estemos como como quizás muchas veces también pasó en cuando vino el boom de la energía solar que me tocó vivir en que obviamente hay una curva de aprendizaje pero lo que se ve es que en este minuto esa curva está partiendo de manera súper anticipada en todos los en todos los los ámbitos así que yo lo veo muy positivo Tomás y ahí haciendo el paralelo el punto de vista comparando justamente con lo que decías tú que nosotros nosotros somos somos contemporáneos al boom de la energía renovable ya donde hubo una política pública a mi juicio digamos esto es un tema personal fue un verdadero catalizador que fueron estas licitaciones de suministro cierto a largo plazo que permitieron apalancar financieramente y regulatoriamente los proyectos que actualmente se están algunos incluso construyendo y otros ya están en operación y es una política claramente de largo plazo que ha sido catalizador y muy importante para el gremio y para la la inversión de energías renovables ¿qué crees tú digamos haciendo el símil a eso ¿qué cosa debiera ser desde el punto de vista público para efectivamente apalancar esto a futuro digamos la industria de hidrógeno verde? Mira la verdad es que yo creo ya existe a nivel estado se publicó una estrategia nacional de hidrógeno verde en Chile y fue de los estados de los primeros en que parte el tema de tener una estrategia y un marco de desarrollo del hidrógeno a nivel nacional y de hecho hoy en día tú ves que la mayoría de los países ha seguido el mismo camino entonces yo creo que en ese sentido el país ha sido bastante precursor en esos temas otra política que yo también considero super positiva fue la creación de este programa de Entano al Futuro que también busca potenciar los desarrollos los desarrollos de proyectos importantes de hidrógeno en terrenos nacionales en terrenos del fisco yo creo que de ahí en adelante sí o sí van a existir políticas y tienen que seguir existiendo políticas y lo que yo veo más positivo es que tú ves a la autoridad bastante abierta en distintos ministerios a escuchar al ente privado para ver cuáles son los desafíos y cómo se puede ir ayudando yo creo que sí o sí hay que seguir trabajando ahí de la mano el capacitar sobre todo en esta etapa de desarrollo creo que es capacitar al personal de ambos lados es vital ya se está haciendo de ahí a ver un poco un levantamiento un poco más como tú dices de la demanda interna es otro paso que probablemente podría darse pero eso yo lo veo bastante interesante excelente Tomás muchas gracias por haber compartido con todos nosotros se nos fueron el segundo bloque ya agradecemos gracias a la radio junto a Katherine aquí habernos tenido esta conversación tan interesante poder abrir este tema muy relevante para nosotros y para las futuras generaciones para el país incluso para el planeta digamos hay un tema desafío global y como esto ayuda al tema de la crisis climática no tocamos ese tema ya da para otro programa pero agradecer Tomás muchas gracias por todo lo que están haciendo desearte mucha suerte y en todos los desafíos que tienen como personal y como y en el mainstream también si Tomás yo me sumo a los agradecimientos ha sido una conversación espectacular súper clara súper precisa de verdad darte las gracias por este tiempo que nos dedicaste y ojalá que podamos llegar a muchas personas que están teniendo dudas acerca del hidrógeno y que no lo conocen bien como para que se puedan entusiasmar con estas iniciativas muchas gracias muchas gracias a ustedes felicitaciones por el programa y muchas gracias Caterin y Alexis por por la por la conversación estuvo muy interesante y muy entretenido venir a hablar de del hidrógeno al programa gracias a ti Tomás y te deseamos mucha suerte y estamos en la tercera pausa musical y y volvemos con Caterin chao Tomás y muchas gracias muchas gracias divoxradio.com conversaciones sobre innovación ciencia y tecnología